Rosa Nació en Rojas Conoció a Silvino Y vino a la ciudad Muy fuerte, muy fuerte Rosa Era ma de casa Pero don Silvino La hizo militar Rosa Llegó al consejo Presentó un proyecto Pero ni uno más No sé si es rubia O morocha De lejos parece Cristóbal Si me acercó un poquito Parece Gima Por el poder de Silvino Rosa Muy fuerte, muy fuerte Fue diputada Se sentó en la banca Nunca pidió hablar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rosa La única persona Que a Cachi Gutiérrez Lo hizo temblar Jesús Tocachi en el 2007 Rosa Con Adrianita No sé si se quieren O se llegaron a odiar Que nadie niegue lo que canto Rosa es querida en todos lados Menos Sequeiro La quiere La quiere Hasta un radical ¡Qué grande, Rosa! Ahora Lisandro se la trajo Quizá lo salve en este año Pensaban que iba a Barros ¿Pero qué pasó? Pero Rosa Rosa Y demás No es cualquiera, me loco ¡Muy fuerte, muy fuerte! Rosaje es como un gato, viene bien parado, nunca le va mal Rosaje es muy buena persona, nunca traiciona, siempre apoya Tené cuidado Silvino, que me voy a enamorar Hay malas lenguas, ya comentan, ahora que Rosa está en perga Que su aparente vuelta, es una testimonial Si hablamos bien y somos francos, Lisandro córrete Hazte a un lado, vayamos con la Rosa al frente Con la Municipalidad Hoy no me importa el ayer Y lo que quiera hacer, hoy lo hago Voy más liviano que ayer, puedo verlo en mis pies Voy flotando en el aire Con lo que tengo, hago lo que quiero Y no doy más excusas a nadie Oh 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 Gracias por ver el video.